El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4264. Estamos en Superastro Sol y para hoy lunes 6 de junio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y ahora los invito a conocer el número ganador que hoy favorece al 3969, el signo Capricornio. Juntos verificamos el resultado. Aquí está el ganador, 3969, Capricornio, 3969, el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto.